A nuestra querida doctora Andrea Manjarrés que ya está con nosotros para otra intervención en términos de psicología y consejos importantísimos para todos ustedes y para nosotros también. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, contenta de estar acá con ustedes. Y hoy con un tema que me han preguntado mucho y es el manejo del tiempo. Bueno, estos días me decían, amiga, oye, tengo que hablar contigo, te veo como en muchas actividades y no sé cómo haces y ya he hecho ese comentario. Así que decidimos o decidí trabajar acerca de este tema que es tan importante. Porque, ¿qué ocurre? En este momento muchos de nosotros estamos en salud y empleo, aparte, aunque tengamos un solo empleo, pues hay varias funciones, además de eso tenemos varios roles, es decir, somos padres, pero también es difícil si estamos en una comunidad religiosa, social, política. O sea, hay varias tareas, tenemos que ocuparnos de la familia, tenemos que cuidar nuestro bienestar físico y emocional, pero también cumplir con nuestras obligaciones académicas y laborales. Así que de ese manejo del tiempo de una manera efectiva, hasta que seamos sí o no productivos, y desde luego esto está muy relacionado con el éxito de una persona. Así que creo que en este momento más que nunca hablar del manejo energético del tiempo es fundamental. Sobre todo porque ahora hay más distracciones que nunca. Nosotros estamos usando nuestro celular, está en las redes sociales, que sabemos todos tenemos una fuerte adicción para el manejo de las redes, a las mismas noticias, que quiero ver una noticia, que quiero esto, me llega una notificación, 20.000 correos. O sea, hay muchísimas maneras constantes para podernos distraer. Así que la idea es focalizarnos en cómo manejar de una manera estratégica nuestro tiempo. Entonces aquí quiero hablarles de un aspecto bien importante y es el uso de estrategias, ¿vale? El primer uso de las estrategias y que yo les recomiendo a todos es incluyamos la tecnología, ¿cierto? A mí algo que me encanta y me fascina es la agenda digital, ¿sí? Yo utilizo la más sencilla, la que está sincronizada con Google, ¿cierto? Con Gmail. Entonces yo coloco todo lo que tengo que hacer, no solamente cosas de trabajo, estudios, sino también recordatorios de la vida familiar, por decir algo, hacer compras, ir a buscar tal calificación, hacer tal diligencia. Además de eso, si tienes un equipo de trabajo, como en mi caso mi asistente, ella también puede acceder desde su móvil o computadora a mi agenda digital. Entonces no tiene que estar todo el tiempo, doctora, le puedo programar una cita, doctora, tal esto, porque ella simplemente ve mi agenda y sabe qué disponibilidad de horario. Esta herramienta es gratuita, es sencilla, bastante asequible, sencilla de usar, únicamente tenemos que tener internet. Así que manejar los recordatorios de la agenda electrónica y tener en cuenta en la programación, porque ojo con esto, tiempos de desplazamiento, ¿sí? Porque yo no puedo decir, ah, bueno, a las ocho tal cosa, a las nueve esto, pero es que tengo que pensar, si yo me tengo que desplazar de acá al otro lado de la ciudad, ¿cuánto tiempo me toma? Y también darnos un margen de tiempo superior, o sea, supongamos que normalmente duro de acá a mi trabajo 15 minutos, pues no pongamos 15, pongamos por lo menos 25 en desplazamiento, ¿para qué? Si hay un tapón, no se me descuadre mi agenda, o si se me presenta algo y me retrasé 5, 10 minutos en salir de mi casa, pues que no se vaya entonces a alterar tu agenda y esto además genera los niveles de estrés. Ojo con esto, como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El estar en estados de alerta constante dispara los niveles de cortisol, la hormona de la estrés. Entonces necesitamos tener un ritmo de vida constante, productivo, pero sin el estrés. Así que el manejo del tiempo es supremamente importante para un adecuado manejo del estrés, además de ser muy, muy productivos. O sea, chicos, si tengan alguna pregunta en el estudio. Doctora, ¿qué herramientas se pueden usar para organizar una agenda? Que es importante decirle a la gente la importancia de llevar una agenda diaria. ¿Cuáles herramientas se pueden utilizar? Bueno, además de lo que decía de las herramientas de las agendas digitales, es muy importante que cuando pensamos en la organización del tiempo, pensemos también en cómo las tareas tenemos que simplificarlas, ¿vale? O sea, la cuestión de simplificar las tareas. Muchas veces menos es más, ¿sí? Y aquí para poder coordinar agendas, coordinar tiempos, aprendamos a tener esquemas de trabajo. Y esto sobre todo en términos de los profesionales y personas que trabajan en la parte, digamos, un poco administrativa. Por ejemplo, yo duró un buen tiempo creando un diseño de cómo serían los informes de evaluación psicológica. Ah, me están pidiendo un informe nuevo, por decir algo, un informe de evaluación psicológica para consulados, ¿cierto? Consular, pues me tomo el tiempo de hacerlo bien bonito, bien hecho, bien elaborado. De tal manera que la próxima vez simplemente va a ser actualizar los datos para poderlos gestionar, ¿vale? Entonces, esto también, el esquematizar los trabajos de esta manera, nos hace ser mucho más propios. Otra cosa para la gestión de nuestro tiempo, que es fundamental, es la parte de no perder tiempo. Ojo, no perdamos tiempo. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en el banco haciendo una fila, entonces en vez de estar solamente allí, estoy leyendo, estoy mirando, si estoy esperando que me atiendan en algún lugar, no estoy simplemente sentada, estoy revisando mis mails, y estoy respondiendo a los mails, revisando las redes, pero para responder, digamos, los mensajes de los seguidores, de personas, de posibles clientes que puedan haber. Entonces, esos pequeños momentos que a veces tenemos, y vamos a perder tiempo, no, podemos utilizarlo en otras cosas. Pero, y para finalizar, quiero hablarles de algo muy importante, y son los tiempos de descanso. Nuestro cerebro, indiscutiblemente, cada más o menos 25 minutos, bajan los niveles de atención, los niveles de productividad. Para eso, entonces, cuando vamos a agendar nuestro tiempo, tenemos que también agendar nuestros tiempos de descanso, que no tienen que ser tan extensos. Encontré una técnica muy sencilla, muy bonita, que se llama Pomodoro. Pomodoro, en italiano, ¿verdad? Paz, la tomate. Entonces, el tiempo que dura hacerse una pasta son 25 minutos, y así mismo son más o menos los niveles de atención. ¿Cuál es la idea a lo que propone este método? Que, por ejemplo, tengo que hacer un informe. Sé que eso no lo voy a hacer en 25 minutos, pero entonces, mi objetivo es, ok, voy a terminar el informe mensual que tengo que entregar para mi trabajo. Entonces, trabajo intensamente 25 minutos, colocando cronómetro, ojo, con cronómetro. Y apago mi celular, lo pongo en silencio, cierro la puerta, le pido a la gente que no me interrumpa, porque estoy trabajando en esto. Cuando pasen los 25 minutos totalmente concentrados, va a sonar la alerta, ahí tengo que descansar 5 minutos. Muy importante este descanso. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir al baño, puedo tomar agua, puedo pararme un momentico, hacer algún ejercicio, ¿cierto? Moviendo nuestros hombros, nuestra cabeza. Esto nos va a ayudar bastante. 5 minutos por reloj. De nuevo, volvemos otros 25 minutos. Así podemos completar hasta 4 pomodores. Si no hemos alcanzado nuestro objetivo en esos 4 pomodores, o sea, en 4 veces que hayamos hecho 25 minutos, y descanso 5, 25 minutos, y descanso 5, entonces tenemos que tomar un descanso más prolongado, de media hora a una hora. Por ejemplo, ah, ok, es la hora de almuerzo, pues entonces voy, como, y vuelvo y me siento. Esto ha demostrado ser mucho más eficiente que decir, me siento acá y hasta que no termine el informe, no me paro. Porque nuestro cerebro, como dijimos, baja los niveles de atención, de productividad, nuestra vista se cansa, ahora que estamos trabajando muchas más horas en pantalla, en computadoras, en tablet. Entonces, esta ayuda tanto a nuestra salud física, como a nuestra salud mental, y muy, muy importante a los niveles de productividad, y bajarle esto. Doctora, dime. A veces uno no puede cumplir con la agenda, porque entonces en uno de los puntos que uno llega a una cita, se le retrasa, y termina un desastre. Por eso era lo que yo decía, que es importante manejar en todos los intervalos de desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ah, si tú sabes que de ahí al Palacio de Justicia, tú quieres ahorrar, por decir algo, duras 20 minutos, no calculas 20, calcula por lo menos 30, lo mismo así. O sea, un poquito más de intervalo de tiempo, para que, si hay alguna situación, que haga que la agenda, eh, se corra un poquito los plazos, pues no te interesa. Y en los casos que, porque hay situaciones que ya se salen de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes como abogados, ustedes nunca saben exactamente cuánto va a durar una audiencia. Puede ser que lleguen, pasen de primero, se aplazó la audiencia, y a la media hora es más libre, pero aquí mismo puede ser que se dilate muchísimo, durar horas y horas y horas. Entonces, en ese sentido, también tenemos que manejar cierta flexibilidad. Si yo sé que voy a tener una actividad que no sé exactamente su duración, lo que hago es no planificar otras cosas exactamente con horario. O sea, por ejemplo, no planificaría ninguna reunión en cuanto con otro cliente. Sin embargo, por decir algo, tú tienes otras actividades como tienes que redactar informes, documentos, tienes que redactar otra demanda para bien sentarla. Entonces, bueno, esas son actividades que tienes ahí pendientes, que son importantes. Entonces, entonces, si saliste temprano de audiencia, las puedes hacer sin ninguna presión de tiempo. Así es. Saliste tarde, bueno, no importa. Lo hiciste a las seis de la tarde, no a las dos de la tarde, como pensabas, pero no importa porque no tenemos un tiempo específico. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ese rejuego y que tratemos también de respetar mucho los tiempos del otro, ¿no? Para que podamos llevar nuestras agendas, ser productivos y no manejar esos niveles de estrés tan altos. Y recordar, los tiempos de descanso, si no existen, no somos igual de productivos. Así que, organización a través de agendas, un poco flexibles, método de pomodoro y tiempos de descanso son las claves para ser altamente eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tema.